Bueno, puede ser que cuestione gente que desconozca el tema de Tosseli. Creo yo que el médico debería tener conocimiento de que es una lesión totalmente crónica de hace mucho tiempo, que tiene Christopher, que seguramente en algún momento lo aclarará porque es así. Y la de Gutiérrez es exactamente lo mismo. O sea, son lesiones en las cuales estos jugadores vienen con mucho tiempo. Felipe Gutiérrez, previo al Mundial, tuvimos la duda a través de unos estudios que le hicimos y él se sentía bien, pero la lesión estaba porque estaba crónica y se tuvo que operar porque era la realidad. Pero nosotros no hubiéramos permitido actuar sin la consideración del jugador. Donde ya digo, Tosseli jugó 45 minutos o un partido con nosotros solamente. O sea que Tosseli no fue utilizado casi muy poco. Con nosotros, evidentemente, habla de que la lesión la trae de hace mucho tiempo por la cronicidad de la lesión. Perdón, pero cuando los dos jugadores fueron al Mundial, cuando llegan a hacer la pretemporada, el trabajo previo al Mundial, ustedes ya conocían, me imagino que de antes, porque me dicen, si es crónico, esto es algo que ustedes sabían que ellos tienen. Más con Felipe Gutiérrez que con Christopher, porque básicamente el jugador se hizo un estudio y lo tuvimos que... Felipe. Felipe se hizo un estudio y la lesión estaba. Aunque no le molestaba, sabíamos de que esa lesión en algún momento iba a tener que tomar una definición porque indudablemente él prefirió tomarla después del Mundial. la cosa que no hizo Matías Fernández, que a lo mejor prefirió operarse previo al Mundial para estar mejor. Y bueno, que nosotros tampoco... son decisiones personales, nosotros no podemos intervenir. La de Christopher también es una lesión también que en un arquero, como a lo mejor es una posición que no es tan dinámica en el campo, la del arquero, le puede permitir. O sea, nosotros creo que él agudizó el tema de su lesión en este proceso de Católica, en este semestre después del Mundial, y donde tomó la decisión ya después de tanto tiempo de tener una limitación de ahora una operación. Pero nosotros, en el caso Toseli o en el caso Gutiérrez, realmente pensar de que se lesionaron las elecciones es ridículo porque son lesiones con una cronicidad que se pueden justificar desde la pregunta a su historia clínica desde el club y desde el jugador.